Buenas noches. Al terminar su día, le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este domingo 27 de febrero destaca que México cumple dos años del primer caso confirmado de la COVID-19 con el dolor de ser el quinto país con más muertes, una denuncia penal contra el funcionario encargado de la pandemia, el doctor Hugo López-Gatell, y la esperanza de dejar atrás pronto la enfermedad al mantenerse los contagios a la baja. Por lo pronto, Nuevo León anunció la reapertura total de actividades y Coahuila está a unos días de seguirlo, cuando pase a semáforo epidemiológico verde. Coahuila registró solo 19 contagios y dos defunciones en las últimas 24 horas, para somar 145.904 casos y 8.681 decesos. En otro tema, las tropas rusas entraron este domingo en la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania que está sufriendo las primeras pérdidas. Los ocupantes continuaron destruyendo insidiosamente edificios de viviendas en varias ciudades. Otros videos difundían a las fuerzas terrestres rusas en un convoy de unos 5 kilómetros acercándose a Kiev, la capital de Ucrania. Hasta ahora van 352 civiles muertos y 1.684 heridos. Pero llegó una buena noticia. La presidencia de Ucrania aceptó tener conversaciones con Rusia este lunes a primera hora en la frontera con Bielorrusia. Cabe destacar que hasta ahora han cerrado sus espacios aéreos a las aerolíneas rusas, Canadá y España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Rumania, Estonia, Polonia, la República Checa, Austria, Bulgaria y Alemania. Por cierto que este domingo viajó a Rumania un avión de la Fuerza Aérea para repatriar a mexicanos evacuados de Ucrania tras el estallido del conflicto con Rusia. Deben regresar este miércoles. En el tema económico, la Feria del Empleo, que se había suspendido por contagios de Omicron, fue reprogramada para el viernes 18 de marzo, y aunque aún no se define si será a través de una Feria del Empleo o un reclutamiento abierto, la empresa Fujicura contempla en las próximas semanas la contratación de alrededor de 300 nuevos trabajadores, mientras que la planta Arrigal Beloit está interesada en contratar a 150 nuevos empleados. En cuanto a la crisis migratoria, fueron asegurados 10 migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que se encontraban en un domicilio de la Colonia 28 de Junio de Piedras Negras. La secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer que muchos migrantes traen permisos del Instituto Nacional de Migración para su legal estancia en Coahuila, y no pueden ser detenidos. Esto al cuestionarla sobre la razón de que aún con los filtros de seguridad que hay de policías estatales y militares en las carreteras 2 Nuevo Laredo Piedras Negras y 57 en la antigua garita del kilómetro 53, miles de migrantes siguen llegando a la frontera. En Igolpas han designado a un patrullero para que atienda quejas de rancheros por el alto cruce de indocumentados. Estos ya pueden ser detenidos por daños, robos o por ingresar a propiedad privada. En el ámbito policíaco, destacó que, como de una película, un maleante en piedras negras amarró y lesionó a una mujer en su propia casa para asaltarla. Cuando ella veía una película, se percató de la presencia del sujeto, que la golpeó, la amordazó y luego se llevó algunas pertenencias. En otro caso, ladrones se robaron 200 mil pesos y dólares en un domicilio del residencial Las Canteras. Un hombre de 32 años se quitó la vida ahorcándose en el patio de su casa en la colonia Coros de Piedras Negras. Además, un amigo de parranda lesionó a machetazos a un hondureño. En Allende, un hombre de 42 años fue encontrado sin vida en la puerta de su domicilio. Aparentemente participó en una riña en otra parte, donde fue herido de muerte. Las autoridades ya investigan el caso. El próximo martes es un día de votaciones primarias y en el condado de Maverick abrirán 25 casillas distribuidas en los cuatro precintos. Se eligen, entre otros, jueces de distrito, jueces del condado, comisionado de los precintos 2 y 4, jueces de paz y recaudador de rentas. En Información Nacional e Internacional destacó que medios como Proceso aseguran que el Mijis murió incinerado en accidente en la ribereña. Señalan que familiares de Pedro Carrizales Becerra fueron llamados en Tamaulipas para informarles que el exdiputado del Congreso de San Luis Potosí falleció entre el 2 y 3 de febrero en un accidente automovilístico en la carretera 2 Ribereña, en el cual su camioneta se incendió y el cuerpo quedó incinerado. La última vez que el diputado fue visto con vida estaba en Saltillo. Precisan además que desde el año pasado se han reportado más de 85 personas desaparecidas en la ribereña. Juan Collado presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Denunció que presuntos abogados del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Echerer Ibarra, le habría pedido todas las acciones de su empresa, Caja Libertad y 2 mil millones de pesos a cambio de su libertad. Más tarde, en redes sociales, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, negó que durante su gestión se cerraran expedientes relacionados con el abogado Juan Collado. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.